Colombia es un país encantador, con un mestizaje amplio y enriquecedor, visible con solo desandar una calle de cualquiera de sus hermosas poblaciones. Pero, ¿cómo ocurrió esta mezcla? ¿De dónde exactamente vienen los colombianos? ¿Cuáles son los orígenes genéticos de este pueblo tan vibrante? Hoy te llevaré en un fascinante viaje a través del tiempo para descubrir los orígenes genéticos de los colombianos. Vamos a explorar desde la llegada de los primeros habitantes a lo que hoy es Colombia, pasando por las diversas oleadas migratorias y mestizajes que han dado forma a la diversidad genética de los colombianos actuales. Prepárate para un viaje lleno de datos interesantes, investigaciones científicas y un recorrido histórico apasionante. Las fuentes consultadas te las dejo como siempre en la descripción del video. Pero antes de entrar de lleno en el tema, nos ayudas mucho regalándonos un like y suscribiéndote al canal, nada te cuesta y para nosotros es muy importante para continuar produciendo contenido de valor como este video que has comenzado a ver. La historia genética de Colombia comienza hace más de 15.000 años, cuando los primeros humanos llegaron al continente americano. Estos pioneros cruzaron desde Asia a través del Estrecho de Bering, ubicado al noroeste de la actual Alaska y al noreste de la actual Rusia, durante la última glaciación, siguiendo las manadas de animales y adaptándose a diversos entornos. Durante generaciones, estos grupos se desplazaron hacia el sur, llegando eventualmente a lo que hoy conocemos como Colombia. Los estudios genéticos indican que estos primeros habitantes tenían características físicas y genéticas similares a los asiáticos actuales, con piel más oscura, cabello lacio y ojos rasgados. En la región andina de Colombia surgieron algunas de las primeras y más avanzadas civilizaciones precolombinas, como los muiscas en el altiplano cundiboyacense y los taironas en la Sierra Nevada de Santa Marta. Los muiscas, conocidos por su oro y su avanzada organización social, y los taironas, famosos por sus técnicas de orfebrería y arquitectura, desarrollaron sofisticadas estructuras sociales, económicas y culturales. En la región de los llanos orientales, los huaibos vivían de la caza y la pesca, mientras que en la Amazonía, grupos como los ticunas desarrollaron un conocimiento profundo de la selva y sus recursos. En la costa caribeña, los cenúes crearon un complejo sistema de canales de irrigación, mientras que en el Valle del Cauca, los quimbayas destacaron por su habilidad en la orfebrería. Los análisis de ADN antiguo recuperado de restos arqueológicos han permitido a los científicos determinar que estos primeros habitantes de Colombia poseían un patrimonio genético que reflejaba su origen asiático. Marcadores genéticos específicos han sido rastreados hasta poblaciones siberianas y del noreste asiático, lo que confirma la teoría del poblamiento de América a través del Estrecho de Bering. Estos estudios, liderados por investigadores como el Dr. David Reich de la Universidad de Harvard, han proporcionado una comprensión más profunda sobre la composición genética de las poblaciones indígenas de las Américas. La llegada de los españoles a principio del siglo XVI marcó el comienzo de un período de mestizaje masivo en la región. Los conquistadores, liderados por figuras como Gonzalo Jiménez de Quesada, llevaron consigo no solo su cultura y religión, sino también su genética. El mestizaje entre europeos y nativos americanos fue generalizado, resultando en una población mestiza con una mezcla de herencia genética europea e indígena. Los primeros estudios sobre la composición genética de los colombianos fueron realizados en la década de 1960 por el genetista Emilio Yunis Turbay, quien descubrió la complejidad del mestizaje en Colombia. Estudios posteriores, como los del Dr. Andrés Ruiz Linares, han demostrado que los colombianos modernos poseen un promedio de 60% de ascendencia europea, 30% indígena y 10% africana. Sin embargo, estas proporciones varían significativamente según la región. El comercio de esclavos africanos introdujo una nueva dimensión a la diversidad genética de Colombia. Los africanos traídos a la fuerza como esclavos contribuyeron significativamente al acervo genético del país, especialmente en regiones como el Caribe y el Pacífico. En estas áreas, la ascendencia africana puede constituir hasta un 70% del patrimonio genético de la población. Uno de los estudios más destacados sobre la genética de los afrocolombianos fue realizado por el Dr. Juan Carlos Restrepo, quien analizó muestras de ADN de comunidades de San Basilio de Palenque, un pueblo fundado por esclavos y marrones. Sus hallazgos revelaron una alta proporción de linajes africanos, así como una considerable mezcla con genes europeos e indígenas. Colombia es un país de contrastes y esto se refleja también en su composición genética regional. En el Caribe, encontramos una mezcla predominantemente africana y europea con un componente indígena menor. Esta región, influenciada por la historia del comercio de esclavos y el establecimiento de puertos importantes como Cartagena, muestra una rica diversidad genética. En el Pacífico, la ascendencia africana es predominante y se pueden rastrear linajes hasta regiones específicas de África Occidental. En la región andina, la mezcla es más equilibrada entre europea e indígena, reflejando así la historia de la colonización española y el establecimiento de centros administrativos como Bogotá y Tunja. Los llanos orientales y la Amazonía presentan una herencia indígena más pronunciada debido a la menor influencia europea y africana en estas áreas. Estas regiones han sido estudiadas por antropólogos y genetistas como el Dr. Francisco Maturana, quien ha documentado la diversidad genética y cultural de las comunidades indígenas. Las investigaciones genéticas más recientes han sido impulsadas por proyectos como el Mill Genomics Project y el Human Genomics Diversity Project. Estos estudios han mapeado la diversidad genética global, incluyendo muestras significativas de poblaciones colombianas. Investigadores como el Dr. Andrés Moreno Estrada, del Centro de Estudios Genómicos de la Universidad Nacional de Colombia, han jugado un papel crucial en desentrañar la complejidad genética de los colombianos. Sus hallazgos confirman la profunda mezcla genética que caracteriza a la población colombiana actual, destacando la influencia de múltiples oleadas migratorias y el continuo mestizaje. No solo la genética, sino también la cultura y la sociedad colombiana han sido moldeados por este mestizaje. La mezcla de tradiciones indígenas, africanas y europeas ha dado lugar a una rica diversidad cultural que se manifiesta en la música, la danza, la gastronomía y las festividades del país. Colombia es un crisol de ritmos y estilos musicales. La cumbia, una de las danzas más representativas del país, es un claro ejemplo del mestizaje cultural. Originaria de la región caribeña, combina elementos africanos, indígenas y españoles. La salsa y el vallenato también reflejan esta mezcla de influencias. Artistas como Joey Arroyo han popularizado ritmos que fusionan estas tradiciones, creando un sonido único que resuena en todo el país. La gastronomía colombiana es otro reflejo del mestizaje. Platos como la bandeja paisa, el sancocho y el ajiaco combinan ingredientes y técnicas culinarias de las tres culturas. En la costa, el uso de mariscos y pescados frescos refleja la influencia africana, mientras que en el interior del país, los granos y tubérculos son un legado indígena. La influencia española se ve en el uso de carnes y embutidos. La diversidad genética de los colombianos se refleja también en sus características físicas. En las regiones costeñas, es común encontrar personas con piel oscura y cabello rizado, herencia de sus ancestros africanos. En el altiplano andino, predominan los rasgos indígenas, como la piel más oscura y el cabello lacio. En las grandes ciudades, el mestizaje ha creado una población con una amplia variedad de apariencias físicas. Los acentos y lenguas también varían significativamente en todo el país. El español colombiano tiene variaciones regionales que reflejan la historia y el mestizaje de cada área. En la costa caribeña, el español tiene una cadencia más rítmica y musical, influenciada por el africano. En el interior, el español es más pausado y claro. Además, Colombia es hogar de más de 60 lenguas indígenas que todavía se hablan en diversas comunidades. El temperamento de los colombianos también refleja su diversidad. En la costa, las personas tienden a ser más extrovertidas y festivas, influenciadas por la cultura africana y el clima tropical. En el interior, especialmente en las zonas andinas, la gente puede ser más reservada y tradicional, reflejando la influencia indígena y europea. Esta diversidad se celebra en festividades como el carnaval de Barranquilla y la feria de Cali, donde se unen todas las tradiciones del país. Hoy en día, la composición genética de los colombianos es un reflejo de su historia compleja y diversa. Según los estudios más recientes, la mezcla promedio es aproximadamente 60% europea, 30% indígena y 10% africana. Sin embargo, esta proporción varía considerablemente según la región y comunidad. En la región del Caribe, la mezcla es más equilibrada entre africanos y europeos con un componente indígena menor. En el Pacífico, la ascendencia africana es predominante. En los países, la influencia europea e indígena está más equilibrada, mientras que en los llanos y la Amazonía, la ascendencia indígena es más pronunciada. Estos datos provienen de investigaciones realizadas por instituciones como la Universidad Nacional de Colombia y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Resumiendo, queridos amigos, la historia genética de los colombianos es una narrativa compleja y fascinante de migraciones, conquistas y mestizaje. Desde los primeros habitantes que cruzaron el Estrecho de Bering hasta las influencias africanas y europeas, cada oleada migratoria ha dejado su huella en el acervo genético de la población colombiana. Hoy, Colombia es un país de gran diversidad genética, resultado de siglos de mezcla y convivencia entre diferentes grupos humanos. Esta diversidad se refleja en la riqueza cultural del país, en su música, gastronomía, acentos y tradiciones. Este ha sido solo un acercamiento a la genética colombiana, pues realizar un video con cada aspecto relacionado con la genética sería extremadamente extenso y podría llegar incluso a abrumar por la cantidad de información. Espero que este video te incentive a continuar investigando y para ello, recuerda que te dejo en la descripción del video varias fuentes que hemos consultado nosotros. Comenta, comenta y aporta más información sobre la rica historia genética de los colombianos. Te leo en los comentarios. Ahora nos ayudas mucho regalándonos un like, suscribiéndote y compartiendo este video en tus redes sociales. Pronto volvemos con más.